Lecciones de la Biblia a continuación Es un libro escrito por Juan, uno de los discípulos de Jesús Pero lamentablemente la palabra apocalipsis o algo apocalíptico Se ha ligado a desastres, a destrucciones, a terremotos y a calamidades Es más, cuando una potencia amenaza con hacer explotar una bomba nuclear Las noticias dicen que sería un apocalipsis Pues no, esto está muy lejos de la realidad El apocalipsis es algo distinto Y veamos cinco elementos importantes para apreciar este libro Y comencemos diciendo en el primero que el apocalipsis es una revelación La palabra griego apocalipsis significa revelar Dios quiso darnos luz a través de este libro Para nuestro tiempo Y como él mismo lo dice De cosas que van a suceder pronto De cosas que tienen que ver con la segunda venida de Jesús Y el fin del mundo En otras palabras Si usted y yo queremos enterarnos Qué se ha cumplido y qué falta por cumplirse Para que venga el fin del mundo Usted tiene que ver la revelación Y ese libro se llama el apocalipsis Segundo, el apocalipsis hoy para nuestro tiempo Tiene una gran parte que ya se ha cumplido Eso es lo que se llama la parte histórica Y hay unos eventos que faltan por cumplirse Y eso se llama la parte escatológica Cuando usted escuche la palabra escatología No es más que tiempo del fin Ahora, como hay eventos cumplidos en la parte histórica Esos eventos que se cumplieron Esos eventos que se cumplieron fielmente Tal como Dios los anticipó Eso nos da una garantía de que Lo que está por cumplirse en el libro de Apocalipsis Se cumplirá al pie de la letra Tal como lo ha dicho Jesús Tercer elemento que usted debe tener en cuenta Cuando estudie este libro Tiene muchos símbolos Esta es una invitación a investigar A descubrir El mismo libro Nos dice qué significa cada símbolo Y los símbolos que no están explicados ahí Están en alguna parte del Nuevo Testamento O en alguna parte del Antiguo Testamento Por eso es una trampa perversa Decir que el Antiguo Testamento No tiene que ver con nosotros Sino que fue para los antiguos Sin el Antiguo Testamento El Apocalipsis no podría interpretarse Cuarto punto Todo el libro Es la historia de los acontecimientos Que le han pasado Y le pasará a la Iglesia A los hijos de Dios Antes del tiempo del fin Este detalle me parece muy importante Apocalipsis es mostrarnos la película Antes que suceda Para que cuando la película se vuelva una realidad Todos digamos Tranquilos Nosotros ya sabemos Qué es lo que dice la película Y quinto Nadie se ha vuelto loco Estudiando el libro del Apocalipsis Es un mensaje de amor Allí encontramos a Jesucristo A un Jesús amando a sus hijos en la tierra A un Jesús amando a su Iglesia Protegiéndola Guardándola Yo le invito A que empiece a leer el libro del Apocalipsis Y este trimestre Aprendamos elementos importantes Del amor de Dios Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!